Empezó el castillo señores, miren lo más que bonito. ¡Gracias por ver el video! 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 La corona, la corona, la corona. La corona, la corona. Qué bonito castillo. Qué bonita manera de cerrar la fiesta. Patronal de San Jose. Se acabó. Qué bonito. ¡Ah, el torito! El torito de los contratados. El torito patrocinó a los contratados. ¡Para otro lado! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Jajajajaja! ¡Jajaja! ¡Jajajaja! ¡Vamos a trabajar! ¡Vamos a trabajar! ¡Jajajaja! Se acabó Se acabó No, otra batería Y sigue Dale, dale, dale Ahora sí ya se acabó Se acabó Que bárbaro Bueno, esta fue la fiesta San José 2019